¿Qué es la secuencia de merengue? 1, 2, 3, y giro 1, 2, doble ahora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, giro doble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se va molinete nos ponemos uno para cada lado y pasamos para el otro lado y uno por detrás de la nuca voy al sitio de ella y el segundo voy a mi sitio y la obligo a que pase por detrás mío eso, sigo rosca abierta es pasa el hombre abierta porque corta el contacto aquí corta el contacto por eso lo llamamos abierta sigo rosca cerrada la hacemos así lo ponemos de frente caminamos hacia adelante voy así perdón y aquí rosca cerrada avanzo y desenroscamos muy bien ahora rosca yo yo hacemos una rosca y se va 1 cambio de frente 2 otra vez 1 cambio de frente 2 desenrosco y aquí gira alrededor del hombre sigo rosca con escape y lo vamos a hacer de frente 1 le hago la rosca cerrada y hago 1 y el 2 cuando hago el 2 la tiro hacia abajo y queda en mi sitio y giro ahora me lo hace ella y hace 1 y aquí camino eso siempre moviendo cadera así y se escapa el hombre la giro a ella perfecto hasta ahí va muy bien seguimos 70 levanto la mano izquierda la otra mano abajo giro alrededor de ella desenrosco cambio para el otro lado con mano derecha desenrosca y en el sitio ahora hacemos 70 y contra al revés pero solo en el sitio ella 1 2 muy bien ahora hay uno que le llamamos quiebro en el brazo que es mano al hombro y quebramos brazo cojo de la mano una vuelta completa del hombre media de la mujer ahora quiebra el brazo y cuello como le llamamos que sería esto 1 2 3 y aquí viene y quiebra el cuello la giro y quiebra la mano y 1 2 2 3 medio aquí levanto 1 2 giro la desenrosco cacheo gira y aquí muy bien muchas gracias ahora cedo la mano simple hacemos esto el hombre se retira pone la mano por detrás ella lo usa y pasa de ese rojo al frente mío y después está la complicada sería 1 2 3 y hago 1 roja yoyo vuelve desenrosco y cacheo y vamos a hacer por último el final lo que sería pasa y corto